...porque las integrantes son muy fuertes, son bravísimas. Además de Becky, está Mica Biciconte, está Marcasoli, y se van sumando gente al club. Pero, ¿lo querés ver ahora ya directamente? Bueno, vamos a verlo porque se formó el club en contra de Laurita Fernández. Mirá. Fijate esto, mirá, vení. Estamos en el back y se han juntado todas las enemigas de Laurita. Mirá, Mica Biciconte por un lado, Flor Marcasoli por el otro. Allá está Becky. En este espacio, en este live-in, las enemigas de Laurita. ¿Te saludó Laurita hoy? Mica, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué contás tanto tiempo? Eh, no la vi. Si te cruza, ¿hay saludo? O ni siquiera. Si me cruza, te cruza de vereda. ¿Te saludó? ¿Hubo buena onda, por lo menos? No, no la vi. Tampoco, ¿no? Es que entra por un túnel. ¿Te ha formado el club? Primero, estamos, momento de fundación, no sé, pensemos nombre primero. Eh, la nación de entre los... X, M, M, B. Para ahí, Sole. Ah, pero no vino. Sole, hoy no vino, pero bueno, está igual, intégrenla, mándenle un mensaje por WhatsApp algo. Dale. Para, igual entre ustedes está todo bien, ya. Sí. Es como que las unió el odio hacia Laurita. ¿Las cabritas? ¿Por qué? Las cabritas, las cabritas. Esto me da, me da originalidad. Las cabritas. ¿Y el saludo cómo es? ¿Tipo una L de Lau? No, no da. No, no. ¿La justicia te gusta más? Puede ser. La justicia. Eso. La justicia. Y los requisitos que hay que tener para unirse a este team, también. La sinceridad ante todo. Los valores del grupo quiero, valores. Valores. Compañerismo. Compañerismo. No hay que ser mosquita muerta. No hay que ser mosquita muerta. Muy bien, excelente. Más que mosquita. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No sacarle traba. Es difícil, ¿eh? Es complicado este grupo. No, la gente tiene valores y código y va a entrar tranquilamente. Conservar las raíces. No olvidarse de las raíces. Conservar las raíces. ¡La urinada! ¡Las cabritas! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo en cara o teléfono? Comunican a 0800, nosotros hacemos la prueba y entran directo. ¿La urbina está invitada igual al grupo, aunque con vos hay un pasado medio? No, fue rival, pero está invitada también. ¡Vamos! 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 ¡Abracense, salúdense, se armó el grupo, mirá! El grupo Antilagüe se armó nomás en Las Cabritas. ¡Llínase! ¡Coc, toc, 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 men y falla! ¡Dios mío! ¡Cuánta maldad! Ves que es el club y se pidió solicitud a Yasmín, que quiere ingresar. ¡Ingresadísimas amigas! ¡Solicitud!